Duggerland, el misterioso país que desapareció de Europa. En el año 6500 a.C., no había a qué hacer la travesía marítima desde Europa continental hacia Gran Bretaña a través del Canal de la Mancha, debido sencillamente a que ese brazo de mar no existía como separador inevitable de las dos Europas, la continental y la insular. Europa y Gran Bretaña estaban unidas por un espacio de tierra que hoy ocupa el mar entre el norte de Holanda y Alemania, y el este de Dinamarca. En ese tiempo, partes del área que hoy ocupan el Mar del Norte y Gran Bretaña estaban cubiertas de hielo, y el planeta empezó a calentarse. El calentamiento derritió el hielo, el nivel del mar aumentó, y el área que unía al Reino Unido con Europa, llamada Duggerland, quedó sepultada bajo las aguas. ¿Cómo surgió Duggerland? ¿Cómo era? ¿Quién le puso ese nombre y por qué? ¿Cómo ha hecho la ciencia para determinar lo que se sabe sobre este territorio desaparecido? En este video tendrás las respuestas a todas estas preguntas, y te enterarás de muchas cosas que probablemente desconoces. Por ejemplo, ¿sabías que el río Támesis fue tributario del Rhin? La desaparición de una parte de Europa bajo las aguas. Las islas británicas y el Canal de la Mancha que en su forma actual la separa de Europa continental no existían hace unos 8.500 años. Un espacio de tierra recientemente bautizado como Duggerland en inglés y Duggerlandia en español unía Gran Bretaña con la masa continental europea. Esta conexión terrestre sobrevivió a la última gran glaciación, pero el aumento del nivel de los mares se la fue tragando hasta desaparecer de la vista, devorada por las aguas, aproximadamente entre los años 6.500 y 6.200 a.C. Los estudios geológicos sugieren que este territorio europeo, que posiblemente ahora sería un país que uniría a Europa con Gran Bretaña, sin necesidad del Eurotúnel, era un espacio que se extendía desde la costa este británica hasta el norte de las actuales Holanda y Alemania y al suroeste de Dinamarca. Fue posiblemente asiento de comunidades humanas del periodo mesolítico que podríamos llamar los antiguos Duggerlandenses. Se cree que la subida del mar convirtió primero a Duggerland en un archipiélago de Islas Bajas hasta que se produjo la inmersión final, quizá después de un tsunami ocasionado por los Storrega Slides o deslizamientos de Storrega. Estos fueron los tres deslizamientos de tierras submarinos más grandes que se conocen que tuvieron lugar en el borde de la plataforma continental de Noruega, más o menos entre los años 6.225 y 6.170 a.C. El espacio territorial tomó su nombre del Dugger Bank, un banco de arena poco profundo en el mar del norte, a unos 100 kilómetros de la costa este de Inglaterra. Es un banco muy productivo al que los pescadores holandeses iban a pescar bacalao en sus barcos llamados Doggers. A pesar de su importancia para la historia de Europa, el potencial arqueológico de Duggerland pasó desapercibido hasta comienzos del siglo XX, y el interés por su estudio se reavivó en 1931, cuando una embarcación de arrastre sacó a flote una punta de asta que posteriormente fue fechada cuando el área era una tundra. Después se han extraído restos de mamuts, leones, uros y otras especies de fauna, así como armas y herramientas prehistóricas que prueban la existencia de asentamientos humanos. En 2020 comenzó una investigación internacional en el paisaje sumergido de Duggerland, utilizando los más recientes recursos tecnológicos, incluyendo novedosas técnicas de arqueo geofísicas, biología molecular y simulaciones computacionales. ¿Gran Bretaña es una isla por culpa de América? Gran Bretaña era una península de Europa hasta el Pleistoceno medio. Durante la glaciación del último máximo glacial, que terminó hace aproximadamente 18.000 años, el Mar del Norte y parte de las islas británicas se cubrieron de hielo y el nivel del mar estaba 120 metros más abajo. Terminado el máximo glacial de la edad de hielo actual, el clima se hizo más cálido y el hielo empezó a derretirse, aumentando el nivel del mar. La tierra empezó a inclinarse por un efecto rebote a medida que disminuía el enorme peso del hielo, y Duggerland al final se sumergió, aislando la península británica del resto del continente europeo cerca del año 6.500 a.C. El actual Duggerbank, que tan bueno es para pescar bacalao y arenque y constituye un cementerio de barcos hundidos, siguió siendo una isla 5.000 años antes de Cristo, pero Gran Bretaña ya estaba desconectada del continente. Una reciente teoría sugiere que cerca del año 6.200 a.C., gran parte de la costa norte de Europa fue inundada por un tsunami provocado por los deslizamientos de Estorega en el mar de Noruega. Esta hipótesis plantea que el tsunami constituyó una catástrofe para la población mesolítica costera del norte de Europa. Gran Bretaña se separó de Europa continental y el mesolítico continuó desarrollándose como un periodo de transición entre el paleolítico y el neolítico con un nuevo mapa europeo. Una investigación divulgada en el año 2014 propone que al momento de los deslizamientos de Estorega, Duggerland todavía sobrevivía como un grupo de islas bajas que quedaron destruidas a consecuencia de los maremotos. Otro punto de vista incluso responsabiliza a América por el aislamiento de Gran Bretaña. Según esta especulación con base científica, el tsunami mayúsculo, pero no necesariamente el único, surgido por los deslizamientos de Estorega, retrocedió hacia el mar después de devastar Duggerland, haciendo estallar el lago Agassiz, un cuerpo glaciar que se encontraba en la parte central de América del Norte. La existencia de este lago, que tuvo un área mayor que todos los grandes lagos juntos, la postuló por primera vez William Kittin en 1823, pero fue Luis Agassiz quien se dio cuenta de que tuvo un origen glacial, por lo que el monumental Cuerpo de Agua recibió el nombre del glaciólogo y naturalista suizo. El gran estallido del lago Agassiz en América del Norte liberó una masa de hielo y agua tan descomunal que el nivel del mar estuvo aumentando continuamente durante dos años, terminando de sumergir a Duggerland y convirtiendo a Gran Bretaña en la isla que es actualmente. Las ondas sísmicas ayudan a conocer Duggerland. La existencia de Duggerland fue establecida a finales del siglo XIX, y uno de los primeros en referirse al desaparecido territorio fue el novelista británico H.G. Wells, uno de los padres de la ciencia ficción, en su relato corto A Story of the Stone Age o Una Historia de la Edad de Piedra. En esta historia, publicada por primera vez en la revista ilustrada The Idler entre mayo y agosto de 1897, el autor de La Guerra de los Mundos se refiere a una época en la que uno podría haber caminado en seco desde Francia, como la llamamos ahora a Inglaterra, y cuando un ancho y lento támesis fluyó a través de sus marismas para encontrarse con su padre el Rhin, fluyendo a través de un país ancho y llano que está bajo el agua en estos últimos días. Aunque la mayor parte del relato de Wells parece estar ambientada en los condados de Surrey y Kent, en el sureste de Inglaterra, se extiende hasta Duggerland. En 1913, el geólogo y paleobotánico Clement Wright, sobrino-nieto del célebre físico Michael Faraday, estudió restos de plantas traídos a la superficie por embarcaciones, junto con huesos de animales y herramientas de pedernal del periodo neolítico. Luego, en 1915, el anatomista y antropólogo escocés Sir Arthur Cate se refirió al potencial arqueológico del área en su libro The Antiquity of Man o La Antigüedad del Hombre. Todas estas referencias dieron un poco de oxígeno al asunto de Duggerland sin despertar mucho interés, hasta que en el año de 1931, el tema del país europeo desaparecido tomó cierto impulso con el hallazgo de un arrastrero. Ese año, el Colinda, un buque de pesca con una red de arrastre, arrastró del fondo del mar un trozo de turba, mientras faneaba cerca de Overbank, a 40 kilómetros al este de Norfolk. Incrustada en el pedazo de turba, había una punta de asta con púas, de 22 centímetros de longitud, con adornos, presuntamente utilizada como arpón o lanza para capturar peces. Era la evidencia más concluyente obtenida hasta la fecha sobre la antigua actividad humana en Duggerland. Después de este hallazgo, el tema de Duggerland perdió de nuevo interés, que hubo que esperar hasta 1990, cuando volvió a tomar vigor a través de la arqueóloga prehistórica de la Universidad de Exeter, Brayroni Jens Cole. Cole fue quien acuñó el nombre Duggerland por el Duggerbank y realizó unos mapas casi totalmente especulativos sobre la tierra perdida en el fondo del mar. Sin embargo, la científica reconoció que el actual relieve del lecho marino en el Mar del Norte no es una guía muy precisa para establecer la posible topografía de Duggerland. Más recientemente, la topografía de Duggerland comenzó a reconstruirse con mayor precisión, utilizando la data de estudios sísmicos realizados por empresas de exploración petrolera. Estas ondas sísmicas artificialmente generadas permiten mapear la estructura geológica del lecho marino con notable precisión. Los neandertales habitaron Duggerland. Entre 2003 y 2007, un proyecto de la Universidad de Birmingham, dirigido por el arqueólogo Vince Gaffney y el geólogo Ken Thompson, cartografió cerca de 23.000 kilómetros cuadrados del paisaje de Holoceno Temprano en el lecho marino del sur del Mar del Norte, utilizando los datos sísmicos proporcionados por la Compañía Noruega de Servicios Geofísicos Petroleum Geoservices. Esta cartografía forma parte del proyecto Paleopaisajes del Mar del Norte, adelantado por la Universidad de Birmingham. Los resultados de este proyecto se publicaron en una monografía técnica y en un libro más asequible al público en general sobre la arqueología y la historia de Duggerland, que consiguió cierta popularidad. A raíz de estos estudios y publicaciones, algunas referencias topográficas de Duggerland han recibido denominaciones, como el sistema de dunas, de spines y una cuenca entre dos enormes bancos de arena llamada The Outer Silver Pit o el Pozo de Plata Exterior. Después, el material dragado en Middle Deep, a 16 kilómetros de la costa en la provincia neerlandesa de Zelanda, se extrajo un fragmento de hueso que resultó ser el cráneo de un nandertal que vivió hace más de 40.000 años. Este trozo de fósil, presumiblemente de un antiguo habitante de Duggerland, fue exhibido en Leiden en 2009. En 2010 se informó que los proyectos de despliegue de parques eólicos marinos en el sur del Mar del Norte tendrían que compatibilizarse con la importancia arqueológica de Duggerland. En julio de 2012, los resultados de la investigación sobre Duggerland realizada por la Universidad de Birmingham, más los otros estudios de las universidades de San Andrews, Dundee y Aberdeen, fueron exhibidos en la exposición de verano de la Royal Society en Londres, incluyendo artefactos. En esa ocasión, Richard Bates, representante de la Universidad de San Andrews, señaló, «Hemos especulado durante años sobre la existencia de la tierra perdida a partir de huesos dragados por pescadores de todo el Mar del Norte, pero solo desde que trabajamos con compañías petroleras en los últimos años, hemos podido recrear cómo se veía esta tierra perdida. Ahora hemos podido moldear su flora y fauna, construir una imagen de los pueblos antiguos que vivieron allí y comenzar a comprender algunos de los eventos dramáticos que posteriormente cambiaron la tierra, incluido el aumento del nivel del mar y un tsunami devastador». El ADN sedimentario indica qué especies vivieron en Duggerland. Desde 2015, la cartografía de los paisajes prehistóricos de Duggerland fue continuada por el proyecto «Las fronteras perdidas de Europa» de la Universidad de Bradford, Inglaterra, que ha utilizado sus mapas para acometer un programa de excavación extensiva de paleocanales marinos. Los núcleos de sedimentos obtenidos por este medio proporcionaron ADN sedimentario, el material genético liberado por la fauna que se conserva en los sedimentos y que sirve para identificar a las especies a las que pertenecen. La información de ADN sedimentario, junto con datos ambientales convencionales, fueron utilizados en modelos computacionales para recrear la colonización del paisaje sumergido. Las capas sedimentarias revelaron material genético de especies de fauna y flora, que sugieren que en Duggerland había una rica vida animal en medio de bosques mixtos y paisajes montañosos, formada por renos, jabalíes y otros mamíferos. Todo indica que Duggerland fue un hábitat en el que los cazadores-recolectores no pasaron hambre. En 2019, un pedernal cubierto parcialmente de alquitrán de corteza de abedul, extraído de la costa de Holanda, se constituyó en una valiosa pieza para estudiar la tecnología neandertal en el desarrollo de herramientas y el encendido de fuego, así como la evolución cognitiva de esta especie extinta del género Homo. En junio de 2019, equipos de las universidades de Bradford y Gantt, que se encontraban trabajando a 40 kilómetros de la costa de Cromer, en Norfolk, encontraron un martillo de pedernal en el lecho marino, a 32 metros de profundidad. Este hallazgo apunta a confirmar la existencia de asentamientos humanos prehistóricos en la zona. Incluso los buscadores en playas holandesas han encontrado artefactos antiguos en el material dragado del fondo del mar y distribuido como elemento de protección de las costas. Estos arqueólogos aficionados probablemente se han llevado a casa objetos con más de 8.000 años de antigüedad, pertenecientes a la cultura que habitó el área que unía Europa continental con Gran Bretaña. El Támesis fue afluente del Rhin. Por sorprendente que parezca, el famoso río londinense rendía atributo con sus aguas a la vía fluvial más importante de la Unión Europea. Actualmente, el río más importante de Inglaterra desagua en el Mar del Norte, en el sureste del país, después de pasar por Oxford, Eton y Londres. Pero cuando el continente europeo y las islas británicas formaban una masa continua de tierra, el Támesis entraba en la actual Europa continental y descargaba en el Rhin. Ríos europeos relativamente grandes cruzaban la masa de tierra de Doggerland y completaban sus cursos, pero de unas maneras diferentes a las que conocemos hoy. El Elba, el segundo río más largo después del Rhin, entre los que desembocan en el Mar del Norte, desaguaba en un gran lago interior cuando Europa continental y Gran Bretaña estaban unidas. El Rhin hacía un camino diferente al de su actual curso aproximado de sur a norte y fluía de este a oeste por largos trechos, recibiendo las aguas del Támesis, antes de llegar al mar en la latitud actual de Bretaña, Francia. Donde hoy se encuentra el Mar del Norte estaba Doggerland, una tierra por la que deambulaban hombres primitivos que vivían de la recolección y de la caza. Sin embargo, toda esta tierra fértil se fue empequeñeciendo con la subida del mar, que ascendía a casi dos centímetros por año al final del máximo glacial de la actual Edad de Hielo. Para tener una referencia comparativa en nuestros años recientes de cambio climático y calentamiento global, el mar está subiendo 3.4 milímetros por año. Con la subida del mar hace 8.500 años, solo las partes más altas de Doggerland fueron quedando por encima de la superficie del agua. Se cree que la última isla sobreviviente tuvo unos 23.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente la superficie del actual Gales, hasta que poco a poco fue siendo empequeñecida por las aguas. El golpe definitivo, al parecer, se lo dio a una catástrofe ocurrida más lejos, en la costa noruega, que puso fin a la última isla sobreviviente de Doggerland, cada vez más pequeña por el aumento del nivel del mar. Hace poco más de 8.000 años, grandes porciones de talud continental se desprendieron en varias fases, huy por debajo de la superficie, durante los deslizamientos de Estorrega. Se calcula que unos 3.500 kilómetros cúbicos de rocas y escombros se hundieron en el mar a lo largo de un tramo de casi 300.000 kilómetros, ocasionando un tsunami con olas de por lo menos 12 metros de altura. Esta poderosa cortina de agua cruzó el mar destruyendo todo a su paso, incluyendo la isla sobreviviente de Doggerland, cuya cima era el actual Dogger Bank. En Inglaterra, los vestigios de esta ola descomunal todavía son rastreables a 40 kilómetros tierra adentro. Vida después del diluvio Durante mucho tiempo, los investigadores han creído que solo este tsunami de magnitud colosal provocó el completo hundimiento del Dogger Bank cuando todavía sobresalía sobre el mar. Sin embargo, investigadores de la Universidad de Bradford concluyeron que no hubo un solo tsunami, que lo destrozó todo y que probablemente el hundimiento definitivo fue producto de varios eventos catastróficos. Más bien, el examen de los sedimentos parece demostrar que el tsunami mayor solo provocó el hundimiento de la parte norte de la última isla de Doggerland, ya que la fuerza destructiva de la ola posiblemente fue amortiguada por las colinas boscosas en el resto del territorio insular. Hay pocas dudas de que muchas personas y animales perecieron en las inundaciones, de que grandes áreas de bosques fueron destruidas y de que el agua del mar se analizó los suelos, ya que surgieron muchas zonas pantanosas. Sin embargo, cuando el agua retrocedió, los espacios inundados comenzaron un largo y lento proceso de recuperación, lo que parece quedar demostrado por las evidencias de flora y fauna presentes en las capas de sedimentos situadas por encima del área impactada directamente por el tsunami. Entonces, quizá la vida volvió a vibrar durante algunos siglos en el antiguo Doggerbank terrestre, después del devastador tsunami. Se estima que fue hacia el año 5500 a.C., unos 700 años después de los deslizamientos de Estorega, cuando el océano subió tanto que el mar del norte sepultó Doggerbank, el último punto sobre el mar de Doggerland. Con el Doggerbank debajo del agua se terminó de desvanecer Doggerland, y solo las olas del áspero mar del norte quedaron gobernando el vasto espacio por el que antes Gran Bretaña y Europa continental tuvieron conexión terrestre. Posiblemente la isla alemana de Heligoland, en el mar del norte, es el último resto visible que queda de la antigua Doggerland. Esta historia sobre Doggerland invita a especular sobre cómo habría sido la historia de Europa si Gran Bretaña y la masa continental europea hubieran mantenido su conexión. Sin la frontera acuática representada por el canal de la mancha y el mar del norte, las guerras entre los estados europeos quizá habrían sido más intensas. Napoleón nunca pudo invadir las islas británicas, que era uno de sus sueños, porque nunca se sintió preparado. De haber podido ir por tierra, quizá Londres hablaría actualmente francés, o quizá sería París la que tendría que hablar inglés. Hitler perdió la batalla aérea de Inglaterra, que fue su paso previo en sus planes de invadir las islas británicas. Pero si hubiera podido llegar por tierra, quizá la Alemania nazia habría conquistado el Reino Unido con su Blitzkrieg o Guerra Relámpago, y si Hitler hubiera ocupado el Reino Unido, ¿cómo habría terminado la Segunda Guerra Mundial? ¿Habría ocurrido el Brexit con el Reino Unido y Europa, unidos en una sola masa continental? Quizá no, porque los británicos no se sentirían tan distintos al resto de los europeos. Son solo preguntas especulativas sobre si una desvinculación territorial que sucedió hace más de 8.000 años no hubiera ocurrido. Esperamos que este video te haya sido útil, si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más de Doggerland, el misterioso país que desapareció de Europa. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte, no se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla.